Yo quiero que se planteen lo siguiente Imagínense crear un piloto de una serie que consiga las 100 millones de reproducciones en YouTube Imagínense que con tan solo 30 minutos de capítulo crean un fandom tan grande acumulan tantos fanáticos que su proyecto es del que más se habla en todo el año Imagínense que incluso con más de 4 años de espera esos fanáticos sigan siéndole fieles al proyecto y sigan esperándolo haciendo contenido, haciendo cosplays, haciendo dibujos, haciendo teorías Hoy vamos a hablar de un proyecto que fue muy controversial que su creadora se vio envuelta en miles de polémicas y sin embargo, e incluso con todo lo que tardó en estrenarse es uno de los proyectos, por no decir, el proyecto más esperado en la historia del internet y la serie de la cual hoy más se está hablando Quiero que hablemos un poco acerca de Huffington Hotel y todo el desmadre que fue desde el día que se anunció hasta hoy que ya está estrenada por completo la primera temporada No, sin antes les recuerdo que me siguen en Instagram donde subo algunos dibujos no muy aptos para todo público aviso por si las dudas y también en Twitch donde además de hacer retroalimentaciones y ayudas a seguidores con sus dibujos opinión de temas, charlamos, hago cosplay, bla 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 así que vayan a seguirme ahí Ahora sí, dentro intro ¿Qué onda babies? ¿Todo bien? Como siempre espero que sí porque hoy voy a hablarles lo que vendría siendo una especie de línea de tiempo de todos los sucesos que surgieron a partir de Huffington Hotel desde él ¿Cuándo se empezó a formar la serie? ¿El piloto? ¿Las controversias que hubieron? ¿El estreno de Gelu Bagos? Bla 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 Básicamente una línea de tiempo para que se den cuenta realmente el por qué este proyecto es tan impactante todo lo que fue creciendo a lo largo de los años Creo que lo importante sería arrancar un poquito muy brevemente con lo que vendría siendo la sinopsis de la serie Jasmine Hotel nos narra la historia de Charlie la hija de Lucifer Charlie decide fundar un hotel para que las almas de pecadores puedan redimirse y subir al cielo así se salvan del exterminio anual En el camino vamos a conocer a sus amigos y enemigos y compañeros misteriosos que formarán y darán color a esta historia Así de simple y así de rápido les resumí más o menos lo que vendría siendo la sinopsis Obviamente tiene muchísimo más jugo del cual vamos a hablar un poquito más adelante pero primero vamos a armar una cronología Arranquemos con la cronología de los hechos Arranquemos por cuando empezamos a conocer el proyecto cuando surgió el piloto y todo lo que fue ocurriendo Creo que lo mejor sería arrancar por los videos de YouTube Como ustedes saben la creadora Bipsy Pop arrancó siendo una YouTuber que subía principalmente animaciones y speedpaints a YouTube y la primera vez que pudimos tener un contacto con alguno de los personajes de la serie fue hace más de 10 años atrás con un video llamado En los brazos de un ángel o su nombre original en inglés In the arms of an angel Es un video que a mí me parece un poco perturbador o me dio un poquito de cosita verlo ¿Saben? Como cuando están en el Uncani Valley y están viendo algo medio raro Básicamente es un video de 55 segundos de duración con uno de los prototipos del personaje Angel Dust con una cara de demente un arma en los brazos y lo único que se ve durante los 55 segundos es el dibujo haciendo zoom lentamente en la pantalla con una canción llamada Angel sonando de fondo que es algo lenta y romántica pero el dibujo no es para nada romántico en lo más mínimo Eso fue nuestra primera interacción con un personaje de la serie de Hasbin lo cual es algo perturbadora pero empieza a tomar sentido ya hace 8 años atrás con el primer dibujo de la banda de demonios de hecho el video lo pueden encontrar como Demon Gang y es básicamente un speedpaint hecho por obviamente Vivian Medrano la creadora de la serie Bipsy Pop en su nombre de YouTube donde podemos ver los primeros prototipos de varios de los personajes que conocemos hoy en dicho dibujo aparece Beggy aparece Angel aparece Alastor aparece Nifty aparece Mimsy aparece también Husk pero pero no está Charlie hay otros dos personajes que hasta ahora nunca vimos pero la Charlie que conocemos no está en ese speedpaint quizás porque aún su prototipo no había sido lanzado o porque quién sabe si aún no había sido introducida a la serie como tal sin embargo nos fue hasta hace 5 años atrás un 20 de abril de 2018 que salió el primer trailer de la serie un minuto y 40 segundos de duración básicamente mostrando un poco de lo que sería el capítulo piloto establece los cimientos de lo que se tratará la serie nos muestra un poco acerca de Charlie el hotel nos habla acerca de que Charlie está en búsqueda de redimir a los demonios y vemos algunos pequeños fragmentos de los personajes hablando tenemos la sombra de Alastor pero no se lo ve Alastor como tal en sí es un video simple pero bastante popular sin embargo nada se compara a lo que sería el capítulo piloto el cual hoy tiene más de 97 millones de reproducciones y salió el 28 de octubre del año 2019 fue ahí cuando por fin conocimos la serie y arrancó todo lo que vendría siendo el descontrol el piloto de Harry Nutter llevó a las casi 100 millones de reproducciones en menos de un parpadeo realmente había sido un furor en internet y se había apoderado de todas las plataformas por ejemplo en aquel entonces lo que conocíamos como Musical.ly estaba repleto de video cosplays gente hablando acerca de la serie gente haciendo contenido respecto de la serie teníamos también redes sociales como Tumblr, Instagram y demás repletas de fanarts teníamos ya YouTube con sus primeras teorías y consolidaciones en sí la serie era básicamente un estallido social y realmente lo único que existía eran media hora de piloto o sea era una locura lo que se había formado a partir de ahí en noviembre de 2019 o sea un mes más tarde tuvimos el primer capítulo de Gelugavos acá viene una parte medio controversial del video fue un poco extraño y algo impactante para el fandom encontrarse con que la serie spin-off porque sí, es un spin-off no es la serie original sino que es una serie basada en el universo en el que se encuentra la serie original saliese primero que la serie original Hasbin Hotel Gelugavos cuenta hoy en día con básicamente una temporada viene estrenando capítulos desde hace como 3 años más o menos los capítulos los estrenas siguen tarda un par de meses hay como una frecuencia bastante aceptable y sorprendentemente se desarrolló muchísimo antes que la primera temporada de Hasbin Hotel así que fue un poco sorprendente que tengamos toda una primera temporada de una serie spin-off antes que la serie original obviamente el despliegue de la popularidad de Bipsy Pop hizo que muchísimas cosas que estaban medio escondidas bajo la alfombra empiecen a salir a la luz no sé si ustedes sabían pero Vivian Medrano es un personaje recontra controversia en la comunidad de arte porque si bien te pueden gustar sus personajes o su proyecto ella en sí deja mucho que desear con actitudes y comportamientos del pasado que la van a perseguir y van a dejar una mancha en su reputación probablemente por toda la vida entre las miles de controversias de Bipsy Pop tenemos algunas cosas muy estúpidas como la gente que critica su estilo de dibujo o su manera de diseñar personajes la gente que le dio odio porque ella aclamaba ser latina cuando no habla español y nació en Estados Unidos también tenemos las llamadas que Bipsy Pop hizo criticando a otros creadores de series tales como Alan Litoriel creador de villanos o Anna Ternans creadora de la casa búho tenemos los tweets de Bipsy en contra de Scott Cawthon creador de Fine Attack Freddy's porque Scott Cawthon donaba dinero a partidos republicanos y Bipsy Pop es una conocida demócrata y ya saben cómo son las personas en Estados Unidos con el tema de política sin embargo todas estas polémicas podían llegar a pasar desapercibidas hasta que empezaron a salir cosas un poquito más severas como la gente del staff aclamando que Bipsy Pop además de hacerlos trabajar durante horas demasiado extendidas les pagaba muy mal así que muchos tuvieron que renunciar a la serie porque realmente a nivel económico no podían sustentarla sin embargo y con todos estos demonios abajo de la alfombra la serie salió este 19 de enero e incluso con toda la gente que intentó boicotearla ya no solamente hablamos de familias religiosas que la querían boicotear porque bueno es una serie que habla acerca de sus creencias del cielo del infierno de Lucifer de todo esto de una forma obviamente de sátira y humor negro ya no solamente eran estas familias las que querían boicotear la serie sino que obviamente todas las personas que ven a Vivian como una persona cuestionable y no quieren que su proyecto gane aún más popularidad de la que tiene ¿no? sabemos que hay además un montón de otras cosas que vamos a comentar más adelante incluso con todas estas enemigos la serie salió y fue un rotundo éxito chicos cuando yo les digo que esta serie le fue bien es porque no le fue bien le fue excelente es actualmente la serie más vista de Amazon Prime de este mes y del mes anterior está en top 1 en todos lados se está viendo hasta el cansancio los videos acerca de la serie tienen millones de reproducciones el fandom se volvió loco hay fanarts hay cosplays hay contenido por todos lados se apoderó del internet y realmente se ha convertido en un fenómeno social porque después de 5 años de estar absolutamente dormida de no tener nada relacionado a Hasbin Hotel solamente relacionado a su serie spin-off Helluva Boss despertó al fandom que parecía verse muerto en cuestión de un perpadeo la gente nunca dejó de esperarla la gente nunca dejó de fanearla es una serie que por más que se hizo esperar 5 años mantuvo a las personas con un interés tan grande es realmente un fenómeno tan gigante lo que sucedió y bueno hoy en día está en todos lados todo el mundo la está viendo y si antes tenía un montón de afines fanáticos ahora ya directamente son millones las personas que están desesperadas por una segunda temporada que al parecer y según Vivian Medrano no va a tardar tanto tiempo en estrenarse como tardó la primera temporada obviamente que vuelve a aparecer toda esta tensión a Hasbin Hotel trajo nuevas controversias de las cuales no se había hablado antes pero bueno ahora se vuelven a hablar obviamente tenemos por un lado a las madres y padres de familias obviamente ofendidos religiosos ofendidos por el contenido que se muestra en esta serie el cual bueno chicos es para adultos no sé qué hacen niños mirándola y por otro lado tenemos controversias acerca de por ejemplo el tono de piel de los personajes mucha gente cree que personajes bíblicos han sido mal representados porque deberían ser de tonos oscuros y resultaron siendo blancos otra vez Bipsy Pop cargando con las acusaciones de racismo las cuales no es la primera vez que se la atribuyen y todo el asunto de Sir Pentius Sir Pentius según un hilo de Twitter que se hizo muy viral está basado en un ex amigo de Bipsy Pop amigo con el cual ella está tan peleada que es por eso que se desquita con el personaje Sir Pentius que está basado en él Sir Pentius a lo largo de la serie se vuelve un blanco de burlas es golpeado maltratado le pegan en la cara le pegan en todos lados le dan palizas nunca ganan las peleas es patético se burlan de él e incluso a modo de chiste hay una escena en la que lo abusan si gente hay un chiste en el cual consiste que Sir Pentius dice algo y eso provoca que vayan y lo abusen bueno el chiste podía pasar desapercibido incluso siendo gracioso teniendo en cuenta que es una serie de humor negro hasta que sale todo este rumor de que está basado en una persona y realmente solamente Vipsipop desquitándose con el personaje para desquitarse con este ser con el cual se peleó esta personita que no sabemos quién es esta acusación realmente está medio tirada al aire no hay ninguna prueba concisa de que sea real más que unos mensajes que aparecieron en un servidor de Discord y se estuvieron haciendo virales yo realmente lo tomo con pinzas pero el pasado de Vipsipop es tan controversial y hay tantas ocasiones en las que habló mierda de gente atacó personas sin motivos o dijo comentarios desafortunados que realmente la dejan mal parada y creo que es por eso que muchas personas han decidido creer a todo este rumor porque realmente Vip ha demostrado ser una persona bastante controversial y bueno sí porque no sería real esto sin embargo quedan ustedes ver si es cierto o no a mí personalmente yo ya me vi los ocho capítulos y si les soy sincera comencé medio no gustándome tanto o gustándome hasta ahí y terminé mandola los últimos capítulos los habré visto todos entre dos o tres veces la serie arrancó algo flojo pero les juro que vale la pena sirviéndola porque toma muchísimo poder hay algunas partes que me parecen cuestionables y de hecho me gustaría hacer todo un video únicamente de revivio la serie hablando acerca de estos pequeños pedacitos que no me gustaron o me parecieron que me parecieron mal elaborados sin embargo en líneas generales me pareció alta serie me encantó la animación el estilo de dibujo no me fascina a mí la forma que tiene Vipsipop de diseñar personajes tampoco me encanta sin embargo es tan personal es tan original es un estilo de dibujo tan propio que le da la serie no sé es como que es visualmente renovadora vieron que está este estilo de dibujo que vemos mucho en Cartoon Network bueno Vipsipop rompe con esto y esta serie es muy refrescante me gustó las canciones son buenísimas hay algunas que son una mierda pero hay otras que son tan pero tan buenas tenemos State Gone Hell is Forever tenemos Respectless tenemos un montón de canciones que son para mí increíbles tenemos Loser Baby la verdad es que las canciones buenas atacaron a las canciones malas así que les recomiendo dar una oportunidad a la banda sonora y finalmente el desarrollo si bien me pareció algo lento o desordenado el final fue God of así que nada chicos les recomiendo realmente verla les recomiendo que le den una oportunidad no es una serie para todo el mundo sin embargo quizás a vos te guste si te va esta onda de humor negro y me gustaría leer tu opinión en los comentarios con respeto y buena onda sin pelearte con nadie y ahora sí chicos nos vemos y felicítenme por haber revivido porque realmente chicos me fui un montón de tiempo así que reviví por ustedes